Ahora es el que falla, abismo, digo abismo, perdón, el cibernético, que trae pleito con abismo, digo ya nomás para quitarme el gemón. Sí, lo que pasa es que se relaciona mucho al decir cibernético con abismo negro, totalmente de acuerdo contigo Arturo. Yo creo que era el momento de la parca que tenía que remar contra la corriente, tenía que regresar a la lucha, el que está haciendo el gasto. Pues es la parca, también cibernet pareja, pareja la lucha. Ahora, ¿quién viene? ¿Quién viene? La parca, la parca, la parca. Está bien, bueno, ha salido explosiva, entre segunda y tercera cuerda, el público gritando la parca, la parca, la parca, entradón en Orizaba, hasta las lámparas. Mira, trae un guante especial, el, ¿cómo se llama el referí? Piero, Piero. El referí, que véanlo, véanlo, no es que se haya lavado las manos, es un guante. Yo creo que es de mugre, ¿no? Nunca se le ha hablado. Un referí internacional, la verdad que sabe hablar muy bien el japonés, aquí la parca. No dejando que se regrese el cibernético. Ahora cibernético hará lo mismo. ¡No! No pudo llegar a lo mismo. ¡Ah, caray! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién es Jesús? No sé, no sé. No puedo ver. ¡Ándale! La parca se lo lleva. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? Hay un tercero en historia. No lo sé. Ni yo tampoco. El gordo de Guadalupe. Él tiene la culpa, pero... Pero, qué onda. Saludos al Betito Juárez allá. A ver, vamos a ver si va a estar arriba. Y el conteo del Piero. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Es abismo negro! ¡Es abismo negro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Por qué bañó? Yo creí que no iba a ayudar. Pensé que era la reconciliación, compadre. Pero no, Jamaica, Chulis. No sé qué está pasando. Lo cierto es que es la locura en la lucha oscura. No ve nada. No ve nada. Parece árbitro de primera división de Italia. Parece Germán Arredondo. Él vino blanco. Bueno, pues aquí, involuntariamente, esto lo tendría que brochar la parca. 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 Pregunta fiel. Se acaba. Se acaba. Y por primera vez en la historia de la lucha libre profesional, lucha oscuras, la gana. La parca. Esto ya quedó. En verano de escándalo. Por portesía de Comex. Un nivel lo mejor para Madera. Pero va a quedar también eso. De que llegó Abismo Negro. Y parecía, mira, Abismo Negro, compadre. Primero llegó Chel. Con la parca. Primero llegó Chel. Es que de veras, ya no entiendo nada. Absolutamente nada. Lo que sí, la triple A. Ya está. Digo, desintegrada la triple L. Abismo Negro. Llega Charly. Charly Batson. ¿Qué es esto, compadre? Se reintegra toda la triple L. Es la locura. Es la sucursal del inframundo. Del más allá. Y aquí llegan los Vipers. La maquinaria indestructible. También presentes. Vienen en los chabujados. No. ¿Qué pelo le pones a los de la triple A? Espérame. ¿Qué pelo le pones, Andrés? Vamos por partes. Llegó Abismo Negro. Llegaron los Vipers. Llegó Chelman. Llegó Abismo Negro. Esa es la locura. Vea. Lo va a quemar. Lo va a quemar. ¿Qué locura? ¿Qué locura? Está haciendo Abismo Negro. Esta es una toma perfecta del equipo de Televisa Deportes. Comandados por Salvador Núñez y Héctor Martín en la asistencia. Ahí se va. Se va a los vestidores cibernéticos. No quiere ser presa de los Vipers de Abismo Negro que están enfurecidos. Sí, realmente enfurecidos. Fíjate, no salió nadie de la triple A a ayudar a la pobre Parca. Se la tuvo que arribar como pudo. Ganó. Aprovechando las circunstancias. El menos culpable es él de lo que sucedió. Que si interviene Abismo. Que si avienta líquidos. En fin. La Parca en los suyos. Vuelve a ganar. Pero cibernético está verdaderamente indignado contra Abismo Negro. ¿Qué pasa con la triple L? Es cierto, es cierto. ¿Qué pasa con la triple L? Por lo pronto la Parca. La Parca haciendo las delicias del respetable aquí en Orizaba. Este baile. Que todo mundo lo está coreando. Que todo mundo lo está aplaudiendo. La figura. La figura internacional. La Parca. La Parca. ¿Qué lucha? ¿Qué lucha ha dado? Es cierto. Al final las cosas se le compusieron. Pero bueno, pues así es la lucha libre. Él no tiene la culpa. Lo que pasa en la triple L. Los está hundiendo. Por su maldita soberbia. Simplemente por eso. Y así la Parca sale. Sale triunfador de Orizaba. En este verano de escándalo. Qué buena lucha. Nos acaba de regalar la Parca. Más escándalo que verano. Sí, más escándalo. A uno de los cuatro grandes eventos. Y vean al ídolo. La multitud lo aclama. Precisamente porque le sobra a Escarisma. Y ese no se compra en farmacias. Con ese se nace. Y a la Parca le sobra. Vean a este público en esta lucha oscuras. El público está agradecidísimo. Oye, los miedos que teníamos Chava, Héctor, Jesús Andrés. La verdad que a la hora de la hora se nota perfecto. Le enviamos un saludo cordial.